El Ayuntamiento de Isla Mujeres encabezado por el Edil Juan Carrillo Soberanis llevó a cabo el pago de becas municipales en la insula, zona continental y Francisco May como parte de las acciones realizadas con el objetivo de impulsar a niños y jóvenes isleños a continuar su preparación académica. Rosa Martínez Sen, directora de Educación Municipal afirmó que uno de los compromisos más importantes de la actual administración es apoyar a los estudiantes y estimularlos para seguir estudiando. Detalló que el año pasado entre la insula, zona continental y Francisco May se entregaron 380 becas y en esta ocasión 456. Estas son especiales académica de nivel primaria, secundaria y medio superior, excelencia en los mismos niveles de transporte marítimo para los niveles medio superior y superior y deportivas.